Bienvenidos chicos y chicas a un nuevo beso para mi canal, aquí es MadGunzeta Bueno, voy a abrirme un par de cajitas y a ver acá Me acabo de ganar una... una chavecita bien kawaii A ver, a ver, por favor, algo bueno, algo bueno, oro, oro, por favor Aaaaaaah, bien No, ¿por qué? ¿por qué? Mejor a tu arma nivel Es que como odio, a veces está acá Se va por acá, o sea, no me entiendo este Es lo que más odio, eh Nada, ¿no? Voy a darle a luchar Un par de partidas, multijugador Batalla equipo Hace rato me abrí una caja Y literalmente el AK rojo está hasta el nivel tope O sea, hasta allá ni siquiera la puedo modificar más Nivel 9 completo Nada, ¿no? Tengo una nueva arma que también me tocó en ese cofre Que es una tipo hielera Sí, es una hielera que es esta de acá Que es de cuerpo a cuerpo el present Y pues nada, no, vamos a ver, por aquí, por aquí A ver, hola, amigos Mira, ahí hay uno, ahí dice que hay uno A ver, amigos, si te mueves, por favor Ajo a tu madre, ¿por qué te subís ahí, loco? ¿En serio? No, 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 tranquilo, papu, tranquilo Relájala, raja, men Relax, the rags, men Uy, mira, por ahí está su cadáver A ver, a ver, alo Uy, 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 uy Tiene el hamster, el hamster, el hamster nos va a salvar El hamster nos va a salvar Síguelo, hamster, acaba con él Acaba con él, hamster Bueno, el hamster nos sirvió de algo Muere, muere, muere Voy a sacarla acá Que la que está, pero re cheta A ver si puedo apuntarle bien Ta, 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 muerto, muerto Así, muerto Muerto, bien, un par de segunditos A todo el amigo Hola, es de FK, creo el tipo ¿Es de FK él o soy de FK yo? No entiendo A ver, compadre, ¿te mueres? Oye, creo que soy de FK yo Ah, estoy con... ¿Qué? Está que descarga algo Con razón no puedo jugar Pero, ¿qué demonios? Acá hay otro, acá hay otro A ver Hola Ah, sí, se está disparando ¿Lo maté? No No, viene por ahí el tipo Ah, vente machito, vente Vente, vente, vente Oye, ese mente es FK, loco ¿Qué? 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 Oye, men, este es hacker Oye, men, estoy metiendo el cuchillo ¿Qué pedos? ¿Me cuenta cómo viene vivo? ¿Por qué? ¿Es FK o este es admin? Ah, pues, no sé No, 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 no sé Ah, pues, este... Ah, yo creo que es hacker Hacker detecte No me sorprende porque hay mods O sea, apk's así Con vida infinita No, no, perdón Ah, está muy bien Estoy un poco la Y... Vamos a ver por acá Vamos, vamos a responder rápido, rápido, rápido ¡Oh, oh, oh! ¿Pero estamos dando una buena baja, loco? ¿Qué es el Eskinetic Queen, de ese hermano? Por acá Uy, a ver Ese me atrampó Listo Sacar el congelador Literalmente es un congelador Pero no, no de esos... No de esos de refrigeradores Ahí no, 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 no es eso Es un congelador Literalmente Ahí, dale, dale Ta, 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 ta Saca el congelador, papu Uy, ganamos Y victoria Y a tus... ¡Otra llave más! Bien, 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 bien Al final abriremos la... Esa llavecita Si se va a tocar otra más Mmm, bien, ¿no? Y pues nada A ver si cargas, amigos Consigue una llave Cada tres horas Sobre el juego Y recibe tus premios Eh, listo Por aquí Vamos, 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 vamos Vamos por acá A ver Vamos a sacar el congelador Porque caras más cuerpo a cuerpo Mira, ya ves Mira, mira, mira Uh, fuck, 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 fuck No, no, qué bonito Tira el hamster, papu Tira el hamster Explótale Oye ¿Qué? ¿Y mi hamster? ¿Mi hamster no sirvió para nada? ¿En serio? ¿No sirvió para nada mi hamster? Tiene creo el equipo El equipo sniper O algo así, mira, mira Ahí, ta, 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 ta Toma, 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 toma eso Ta, 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 ha muerto el tipo Por ahí estaba el otro Oh, no Bueno, ahora sí, ahora sí, ahora sí ¿Cómo se siente, cómo se siente, papu? ¿Qué? ¿Qué? Es que está, qué Algo está descargando Y dos vídeos de Germán ¿Algún problema? ¿Qué es el problema? Ven Ah, Lola Sí, se sube a esta nave Voy a probar a hacer eso Pero yo No sé de qué equipo soy Creo que soy del azul Muere, muere Muerto Uy, lo maté por fin Voy a cargar acá Y voy a apuntarle a este tipo Vamos, vamos, ahí, ahí Ahí, vamos Muerto Uy, ¿en serio se murió? ¿Cómo lo maté? Ja, detecté Vamos por acá Aló Amigos Amiguchis Hola, amiguchis Oh, my gato, my gato, my gato Ahí, dale, ahí, dale El congelador, el congelador Dale, dale, dale El congelador, dale El congelador Bien, victorias Ya tú sabes, papu A ver Y, 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 ¿dónde estás? Voy a darle a salir de batalla Y van a salir a ese riquísimo cofre Ese ya rico lino cofre Espero que nos toque algo bueno Ya tú sabes Eh, buff, en serio Bueno, voy a parar acá Ok, chicos Aunque Bueno, denle like Si yo no me juegue War Robots Estoy viendo que Ya tiene gráficos altos ¿No? Por medio, ¿no? Por favor Voy a cerrar los ojos Espero que algo me toque bueno Algo bueno Please, please Algo buenos Algo buenos Y me tocó ¿Qué es esto? Ay, mejor Oves Tengo dos bazocas ¿En serio? ¿Por qué no me tocó este? O, 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 o Este, o, o, o Este, bueno Esa chica, no O, 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 o Eso, no sé Pues nada, no A ver, una pistola buena por aquí A ver, a ver ¿Esto cuánto es acá? Poder 150 Y mi revólver ¿Cuánto hace? Es modificarlo Ah, cuesta en gemas No, no tengo gemas Uy, vale Uy, vale Y Uy, qué pasó Qué pasó Qué pasó Whatsapp Y si me compro Una pecha nueva Sí, no sé Comprarme una Porque Está ya muy Muy gastada O sea, hay 325 Ya que está por 60 La voy a comprar Modificación Lo voy a modificar A que me da más protección Y de ahí ya cuesta ya Digamos Lo cual no tengo Y ya está Bueno Se ve tipo Bueno Motociclista Tipo Master Chief Ya tú sabes, papu Y vamos a dar otra lucha Multichutador Punto de captura Aleatorio A luchar Ay Mis partes Sé que me duele horriblemente No sé por qué Y nada, no Vamos a ver Uy, uy, uy Qué pasó ¿Por qué? Se abrió eso, men Uy, ya más por acá A ver Ya Mira, ahí se ajusta Se ve un tipo Buja ahí Que está por acá Uy, uy, uy Escuché Escuché un arma Escuché un arma Ah, captura el punto Me había olvidado Cuántos somos En la partida Se había escuchado Un arma Hola amigos Estás campeando Hola amigos Hola amigos ¿Y qué? No maté Lo verdad el tipo Estando en otro lugar ¿Qué? ¿Por qué salto ahora? ¿Qué pedo? Ah, eso ha sido Por la armadura Que tenía Con razón Voy a cerrar Ahora sí puedo saltar Voy a sacar El enfriador Porque acá Es más útil De cuerpo a cuerpo A ver Alú Hay alguien por acá Alú Tengo miedos Uy, escucho pasos Que vienen hacia acá Vamos a ver Vamos por acá Uy, escucho pasos Y tengo Uy, me voy a tener razón No tenía razón Taca, taca Cuando se hace Taca ¿Dónde estás? ¡Muere! Ya Muerto Voy a tocar esto Y somos siguientes Perdóneme chicos Pero tengo que salir Nananananananananananananananana Me he terminado de volar Alú Sí Uy, joder Tu madre Que estaba haciendo yo Ya respondió Así que voy a estar por ahí Alú Ahí está ¿Lo vieron? Ahí Debo salir por ahí Uy, joder Tu madre Joder tu madre Uy, uy ¡Uy! Tiene un arma potente, tiene un arma potente. ¡Ve! ¡Ve, hámster! ¡Ve y acabalo! ¡Bien! Tengo esa rama. El hámster es el kamikaze. Es el hámster kamikaze. Nadie lo puede parar. ¿De alguna forma de matar a ese hámster, sinceramente? Yo le veo... Tiene mucho poder el desgraciado, ya respondió. ¡No, no, 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 no tengo! ¡No, no, 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 no tengo! ¡Uy, muévete, muévete, muévete! ¡Hijo de tu madre! ¡Hala, me ha asustado y me metió el hámster! Literal, me metió el hámster. Entra, compadre. Entra con Fer, amigo. Entra con Fer, hermano. ¿Qué voy? Te voy a meter el hámster, por no sabes dónde. Así que voy por acá. Vamos, 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 rápido. Salta, papu. A ver, ven, 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 ven. ¿Dónde estás, ah? ¿Dónde estás tú, el hámster? ¿Dónde está el hámster? ¿Dónde está el hámster? A ver, ¿dónde está tu hámster ahora? ¿Dónde está tu hámster? Ahora, dímelo, ¿eh? ¿Dónde está tu hámster? Vamos por acá, a ver. Ajá. ¿Dónde estás, amigo? Vamos. A ver, a ver, a ver. Hola, amigo. ¿Dónde estás? Y ahora sí es imposible, así que me voy a mecharme por ahí. Es imposible que en 20 segundos me remonten. Así me voy a quedar acá arriba, como creo un camper. Amigos, ¿dónde estás, amigos? Amigos, debe estar acá. No, esto es el otro lado. ¿Ya ves? Hola. 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 Lo maté encima, lo manches, güey. Le damos victoria, loco. Y, pues, nada, ¿no? Lo dejaré el video por acá. Otra moneda, pensé que era una llave, aunque sea para darle, ¿no? Y, pues, nada, ¿no? Lo dejaré por acá, chicos. Y espero que os haya gustado. Denle like, suscríbanse para más videos así. Y, nada, ¿no? Adiós. Adiós. Gracias.